Los embajadores de la Unión Europea, Alemania, España, Francia y Reino Unido realizaron una visita de tres días a la provincia de Pedernales y zonas aledañas para conocer los avances que ha tenido la zona fronteriza en los últimos años y visitar los proyectos de cooperación europea y sus Estados miembros que han apoyado este desarrollo. El programa binacional tiene como objetivo crear lazos de colaboración entre ambos países para una gestión más efectiva de los recursos naturales y un desarrollo productivo de ambos países. Hemos visto de cerca los grandes desafíos que existen en la zona fronteriza y al mismo tiempo hemos visto grandes esfuerzos, avances y voluntad de avanzar hacia una mejor cooperación binacional en favor de las relaciones entre la República Dominicana y Haití.